En la cartera de clientes que publica esta empresa española, hay marcas y empresas privadas, así como instituciones gubernamentales de España. Según esta información en su página web, este sería su primer contrato con una institución del Estado Dominicano. Habría que investigar. Alhambra Systems está instalada en el país en un domicilio momentáneo, en el sector Piantini, el mismo donde reside su director general, Jaime Guevara. Según esta misma fuente, la empresa tampoco tiene domicilio fijo en la República Dominicana. Sí tiene delegaciones permanentes en varios países de Europa y otros de la región latinoamericana como Uruguay, Brasil y Argentina. Todo el trabajo de la Junta se hace y se hará con la presencia de todos los delegados de los partidos políticos. Me parece que eso es positivo. Si es así, es positivo, además de acoger todos los elementos que señalamos para esa auditoría. Y dejémoslo ahí para que no luzca que estoy en polémica permanente. Ha caído en especie de un trauma personal Leónel Fernández con toda esta actitud que no ha cambiado desde que perdió en las primarias de nuestro partido. En cinco semanas, a partir del día 3 de enero de 2020, esta empresa deberá realizar la auditoría contratada por un costo de 566 mil dólares. Pero el análisis específico al Código Fuente deberá terminarlo en dos semanas. Caterin Díaz, Noticias S.N.